A veces hay personas que tienen gatos en su casa. Sí, yo soy una de ellas y no tengo uno, tengo varios. Ok, usted puede tener su gato. Claro que sí, porque es mi gato y es una de las cosas que Dios también me dio. Yo los cuido, los cuido y disfrutamos de ellos. Así que vamos a ver lo que ella tiene que decir. El problema. Ahora bien, el problema está cuando los gatos, usted se descuida de la oración. Y aquí es donde yo tengo un problema con la señora. Porque fíjate, ella está haciendo una aplicación de la oración con los gatos. ¿Cuál fue el propósito o cuál es el propósito de la oración en nuestras vidas? Que no entiendo. Ella dice que hay un problema cuando descuidamos la oración. ¿Para qué sirve la oración? Y sí, obviamente no podemos descuidar la oración porque la palabra nos dice en Efesios 6.18 y nos llama a orar en todo momento. Pero el motivo no tiene nada que ver con los gatos. Ni con ningún animal. ¿Por qué oramos nosotros como creyentes? Esta es una forma de que, de comunicarnos con Dios, de acercarnos a Dios, de depender de Él, de confiar en su palabra, en su voluntad, en sus promesas. La oración no tiene nada que ver con los gatos. Aunque, obviamente, yo puedo orar y decir, Señor, qué sé yo, cuida a mi gatito, mira que está enfermito. Yo, qué sé yo, el Señor, yo hablo con Él de todo. Y le pido todo, hasta lo más trivial. Pero ella lo hace ver como que es algo tan serio, como que para tú tener un gato, tú tienes que cumplir ciertos requisitos. Y si tú descuidas esos requisitos y uno de esos requisitos es la oración, algo malo pasa. Algo hasta diabólico pasa. Yo quiero que escuchemos. Vamos a seguir escuchando. Entonces, si usted descuida la oración, los gatos van a ser usados por la bruja. Vamos a escuchar eso otra vez. Usted se descuida de la oración. Y esos gatos empiezan a ser utilizados por las brujas. Esto es un disparate por decir poco. ¿Está bien? Esto es un disparate por decir poco. Esto es una fábula. Esto es un cuento. Esto no tiene nada que ver. Esto es una filosofía del mundo, de supersticiones. Es una locura. ¿Qué nosotros como cristianos creemos? Nosotros creemos que Dios tiene autoridad sobre toda la creación. Y cuando digo toda la creación, es toda. Los gatos son parte de esa creación. Y nosotros también. Entonces, no hay ningún pasaje bíblico que sugiera que las brujas o los demonios puedan habitar en el cuerpo de un animal como agarrarlo. O sea, tú descuidas la oración y la bruja entra no sé cómo. Porque también le dan como un poder mágico, un poder sobrenatural, que la bruja no se traspasa paredes de una forma que tú no la ves, se hace invisible. Yo no sé. Llega a tu casa, toma a tu gato y comienza a usar ese gato. O sea, no hay ningún pasaje en las escrituras que sugiera tal cosa. Lo más cercano que podemos encontrar es en Marcos 5, del 12 al 13, en la historia de los cerdos. Y sabemos que aún así Jesús da permiso para que los demonios entren a esos cerdos. Esos cerdos mueren prácticamente. Y era un contexto específico y la historia apuntaba a algo específico. O sea, eso no es que simplemente la bruja por su voluntad. Y no sé de qué bruja. Es que esto me parece de cuentos. Una bruja. Parece de película de terror. Es como infantil también, ¿cierto? Entonces, es como que una bruja sabe que yo estoy descuidando mi vida de oración. Fíjate que le están dando a esa bruja un poder que no tiene. Primero, conoce mi vida espiritual. O sea, esa bruja tendría que ser omnipresente. Tendría que ser omnipotente. Y tendría que ser omnisciente para hacer eso. Tomar mi gato, poseer mi gato por su voluntad, porque yo dejé de orar. Le están dando unos atributos a esa bruja, entre comillas, que no le pertenecen a ella. Entonces, debemos cuidar ese temor irracional que muchas personas tienen. Porque están en Cristo y piensan que están a la merced de cualquiera. Que si la bruja, que si los demonios, que si cuídate de esto, cuídate del otro. Como que Cristo no es suficiente. Como que nosotros tenemos que luchar y protegernos a nosotros mismos de las fuerzas de las tinieblas y del mal. ¿Qué dice en segundo de Timoteo 1.17? Dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este temor que infunde estas personas que enseñan esto, que no se le puede ni llamar doctrina. Estos son cuentos, cuentos de hadas que los han cristianizado de alguna forma. Yo no sé, pero por ejemplo, tú entras a la página de esta señora que se llama Stephanie Santana. Y esta señora, todo lo que habla son de portales. El inodoro es un portal, el mar es un portal, los ríos. Todo es un portal y esos portales siempre te llevan al mundo espiritual de las tinieblas. Siempre. Esa es la teología que ella predica. Entonces, lo que ellas predican, lo que predica es un evangelio de tinieblas, o sea, un falso evangelio de demonios, de tinieblas y no que los demonios no existan y no que las tinieblas no existan. Pero lo que tenemos que entender es que el evangelio de Cristo no se basa en tinieblas. No se basa en demonios. No se basa en la obra de los demonios. Se basa en la obra de Cristo. Es sobre la luz. No se basa en la muerte, se basa en la vida. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Entonces, predicar o enseñar estas cosas como que son una verdad, una revelación que Dios le dio a ellos especial, desenfoca el verdadero mensaje del evangelio y muchas veces lo contradice. Son personas que piensan tener revelaciones especiales extra bíblicas, que no solamente son extra bíblicas, sino que contradicen la Biblia. Son antibíblicas. Y esto es todo lo que predican porque se hacen más espirituales. Pero fíjate que la espiritualidad de la mayoría de estas personas no tiene que ver con ángeles necesariamente de luz, sino con demonios, con brujas, con las tinieblas, con Satanás. Entonces, lo que tienen en el corazón es lo que hablan. Entonces, este tipo de enseñanza sobre las brujas y los gatos, ¿qué hace? Crea un miedo innecesario. Ahora, las personas que creen en esta mujer, ustedes no saben cuánto. Esto es triste, pero hay que decirlo. Ustedes no saben cuántos cristianos, entre comillas, maltratan a los animales, los golpean, hacen de todo porque piensan que esos animales son poseídos. E incluso a veces los abandonan irresponsablemente en las calles. Sí, cristianos. Quienes tienen que hacer la diferencia en el mundo. Quienes tienen que hacerse cargo de sus animales y cuidarlos y hacer lo que les corresponde. No, 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 porque mi gato está poseído por un demonio, lo voy a tirar fuera, no lo quiero en mi casa. Y no solamente a los cristianos. Muchas personas tienen estas supersticiones sobre los gatos y uno de los animales más abandonados y más abusados, animales domésticos, son los gatos. Los encuentras en las calles, cientos y miles de ellos, dependiendo del país. Y son muy abusados. También otra cosa que hacen es que hacen que como que comparan al gato con el perro y hacen, ven al gato como un demonio y al perro como un ángel. Entonces es como, como que no hay discernimiento, como que no se entiende algo tan básico como que tienen dos naturalezas diferentes porque son de dos especies diferentes. Y no se deben comparar, el comportamiento es obvio que sea diferente. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que dar la diferencia y tenemos que hacer la diferencia. No solamente en las cosas bíblicas, sino en todo. Debemos ser inteligentes y personas pensantes. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes? Fomentar la confianza, la soberanía, la protección de Dios y olvidarnos de estos cuentos chinos de brujas y tonterías. Esto es infantil. ¿Y de dónde saldrá todo esto? Porque es que a veces pensamos que esto es algo inventado. Pero no es inventado. Esto es histórico. Es una superstición histórica. Son leyendas. Son cuentos de viejas. Son fábulas profanas. La idea de que las brujas se meten en los cuerpos de los gatos proviene de supersticiones medievales. Por ejemplo, en la Edad Media, los gatos negros, y hoy todavía los gatos negros sufren. Yo tengo uno, es negro completo, mi panterita hermosa. Hoy día, los gatos negros en particular, y en ese tiempo, en la Edad Media, estaban asociados con la brujería, con la hechicería, con los demonios, con el mundo de las tinieblas. Pero esto es simplemente... Hoy día, lo que vemos es el resultado de miedos, de creencias sin fundamentos, de creencias que fueron inventadas por los ignorantes. Yo no puedo creer que personas que tienen la palabra de Dios, que tienen la sabiduría de Dios, cuentan estas cosas como si fueran verdades. Es que es vergonzoso. Estas creencias no tienen fundamentos. Son puro misticismo. Y son basadas en la ignorancia. Porque en ese tiempo, pues, como veían que los gatos actuaban de cierta forma, ellos no conocían el comportamiento de los animales, lo veían como seres extraños. Imagínate, el gato es un animal nocturno. Y más adelante voy a hablar de eso. Y hace ruido y hace cosas en las noches que tienen que ver con su naturaleza. Y nada que ver con el mundo espiritual o con lo que las personas quieren decir. Pero lo importante de esto es que, a través del tiempo, no solamente la ciencia, sino que la teología cristiana ha desmentido todos estos mitos, todas estas creencias falsas supersticiosas. Una teología sana te enseña que esto no es verdad. Que esto te aparta de la verdad. Y que estos son simplemente chantajes. Fíjate que estos grupos de personas buscan todas las formas de esclavizarte hasta con tus animales. Te quieren decir lo que tienes que hacer para poder tener animales. Qué requisitos debes cumplir. Quieren controlar hasta el comportamiento de tus animales. Quieren ponerte una carga tan grande encima que ahora no es solamente suficiente con ellos decirte tienes que quitarte el maquillaje, tienes que vestirte de cierta forma. No te puedes peinar así, no puedes ir a la playa, no puedes ir al cine. No, ahora hasta de tus animales te tienes que preocupar. No puedes vivir una vida en paz. La paz que te dio el Señor ellos te la quieren robar en todo momento porque esto es lo que hacen las sectas. Quieren controlar toda tu vida. Esto es narcisista. Esto no es normal, este comportamiento. Estas personas también que tienen delirios de que ven cosas más allá, que quieren ir más allá de las escrituras, más allá de las ciencias, son personas que hablan por hablar y que hacen mucho, mucho daño.